Música Música Habil es quizá un designio, que el cielo dotó en mis manos, de dedos con un dominio, que extralimitan lo humano. Música Cada arpegio tuyo con su resonancia da la sensación, que tus dedos brujos formaran alianza con algún bordón. La canción criolla luce más prestancia cuando tu bordón le dibuja un marco lleno de elegancia en el diapasón. Música 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 Música